Menecio Díaz Mera, RUT número Tanto, con domicilio de San Ignacio Loyola, número 754, de la comuna de Portomón. En representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de la alusión en calidad de presidente del mismo, según se acredita con documento que acompaño, vengo a denunciar los siguientes hechos de mi juicio podrían constituir delito, hechos, el sindicato, el sindicato que presidió en una agrupación.